Vamos a hablar de los últimos casos que la policía ha podido resolver y vamos a saludar al coronel Elvis Antezana, comandante departamental de la policía. Coronel, buen día. Muy buenos días, a sus órdenes. Gusto de saludarle. Hablemos de unos casos que han sido noticia en los últimos días. El primero tiene que ver con la aprehensión del presunto asesino de un taxista en Villamonte. El hecho ocurrió en Tarija, pero fue encontrado cuando este intentaba comercializar el vehículo, entiendo, en la zona de la Angostura, ¿es así? Así es, bueno, personal de DIPROVE, en este caso, realizó las investigaciones y en el lugar denominado La Angostura, se pudo identificar un motorizado, una vagoneta Mitsubishi color dorado, donde pues el supuesto propietario estaba comercializándolo este vehículo y era sospechoso porque él no podía mencionar, no podía dar referencias cuál era el motivo para comercializar este motorizado. Él tenía todos los documentos del vehículo. Es así que, como sospechoso, en primera instancia se lo traslada a dependencias de DIPROVE aquí de nuestra capital. Estamos hablando de asesinato y robo agravado. Así es, se empieza la investigación aquí primeramente por un vehículo sospechoso y bueno, de acuerdo a las investigaciones y a las declaraciones del que iba a comercializar este motorizado, manifiesta que el motorizado habría sido robado en el departamento de Tarija, más propiamente en Villamontes. En Villamontes, aproximadamente a ver el 4 de este mes, de marzo, se habría suscitado un hecho de sangre, donde pues un robo agravado, al propietario de este motorizado lo habrían victimado en la frontera con el Paraguay y después de 25 días lo habrían trasladado el motorizado aquí a Santa Cruz para comercializarlo. Remite ahora a la policía de Santa Cruz, a la policía de Tarija y entiende que hay unos trasfondos familiares que tendrá que investigar. Hablemos de otro caso, Coronel, tiene que ver con la muerte de una joven madre en un accidente de tránsito, en un teris. Iba junto a su pareja y la pareja se vio a la fuga, pero entendemos que ha aparecido hace poco. ¿Qué se sabe de este caso? Bueno, el caso se encuentra en proceso de investigación. Este caso lo está llevando adelante el organismo operativo de tránsito. Bueno, estamos tras la captura de la persona que se había dado a la fuga. Se habla también de un caso de abuso sexual a un estudiante de la EMI por parte de algunos compañeros. ¿Qué avances investigativos se tienen? Bueno, esto también está, ha conocido este caso, esta unidad especializada como es la FELCB. El caso también se encuentra en proceso de investigación para poder identificar a los verdaderos responsables de este hecho. Otro caso, se recuperaron llantas y accesorios en las últimas horas de una importadora. ¿Este caso qué trasfondo tiene? Bueno, hace dos días atrás, Diproves recibió denuncia formal, formal, no, perdón, la FELCC, recibió una denuncia formal por robo de llantas de un depósito. Esto habría estado ubicado en el cuarto anillo, en la avenida Roca Coronado y Centenario. Es así que a raíz de las cámaras de vigilancia, se logra identificar un motorizado en el que habrían trasladado estas llantas. Son llantas de un diámetro grande, llantas aro 20, y a raíz de esto la FELCC logra recuperar las 64 llantas que habrían sido robadas de este depósito. Hay un caso más que me gustaría tocar, Coronel, tiene que ver con el hallazgo de más de 70 kilos de marihuana en un vehículo, en una tranca. Dos ocupantes, un civil y un sargento de policía. Sí, este caso ha pasado ya la semana pasada, más propiamente el viernes por la noche, al sábado al amanecer, donde pues un miembro de la institución policial, lastimosamente involucrado en este caso, él se dirigía con el motorizado de la policía de Boyuive hacia Santa Cruz, supuestamente a realizar el mantenimiento. Es así que en el kilómetro 13, en el desvío hacia Camiri, el personal policial de la guardia logra detectar e identificar a este motorizado con los 70 kilos de marihuana. Sospechosamente el motorizado estaba conduciendo una persona civil. Es así que, bueno, este caso ya ha pasado a conocimiento de la fuerza de lucha contra el narcotráfico. Hemos recibido disposición del mando superior para que la justicia le caiga a este funcionario policial con todo el rigor de la ley. ¿Quedarán de baja? Sí, ya hemos firmado su baja correspondiente, el comando departamental ha firmado la baja, el Tribunal Disciplinario Departamental también lo propio, y esto como dije ya está a conocimiento del Ministerio Público, él está guardando detención preventiva de acuerdo a la orden judicial en Palma Sola. Para concluir, coronel, si nos puede detallar, por favor, el dispositivo de seguridad para el día de elecciones. Entiendo que habrán 4.000 uniformados en dos turnos. Sí, así es. El comando departamental está poniendo a disposición del 100% de los efectivos del departamento ante el Tribunal de la Corte Departamental Electoral para que cumplamos nuestra labor de brindar la seguridad. Nosotros ya tenemos el plan correspondiente elaborado, vamos a proceder primeramente el día sábado a escoltar todo el material de la Corte Electoral a las diferentes provincias. El domingo distribuiremos nuestro personal en los 300 recintos electorales que existen aproximadamente en nuestra capital. Obviamente también vamos a hacer cumplir el auto de buen gobierno. Será viernes y sábado, ¿no? 48 horas antes del día de la elección. Así es. ¿Cómo procede el policía si encuentra a una persona consumiendo o comprando o vendiendo bebidas alcohólicas? No nos olvidemos que 48 horas antes de las elecciones existe una disposición legal donde prohíbe completamente el consumo de bebidas alcohólicas. Es más, van a estar cerradas todos los bares, cantinas, lugares de expendio de bebidas alcohólicas. Y el día de las elecciones está completamente prohibido, circular, bajo efectos del alcohol. La policía va a proceder como corresponde de acuerdo a ley. En primera instancia va a proceder al arresto. Y de acuerdo al auto de buen gobierno, seguramente se va a imponer alguna sanción para estos infractores. ¿El tribunal establece una multa económica? Sí. ¿Ustedes arrestan y dan parte al tribunal, cierto? Obviamente. En el caso de que se encuentren también circulando, o se detecte circulando vehículos que no tengan la autorización del tribunal departamental, también la policía va a detener estos motorizados para que al día siguiente, bueno, se los entregue a sus legítimos propietarios, obviamente imponiendo una sanción de multa, que el monto lo va a disponer el tribunal departamental. Muy amable, coronel, por su tiempo y su explicación. Que tenga buen día y buena semana. Gracias. Bueno, que le vaya bien. El comandante departamental con nosotros explicando los dispositivos de seguridad y algunos casos también que se han dado en estos últimos tiempos en el departamento. Vamos a ir a la pausa, pero antes, que tendremos... ¡Gracias!